Sí, 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 igual la estamos esperando. No, el 2016. Ah, 2016. Pero lo vistas y pasas? No, ya entiendo. ¿Podemos? Más presiones. Buenas, pasan. Me gustó. ¿Ustedes van para allá? Ya. Quedamos en eso, gracias chiquillos. Se pasaron. Andrés. 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 ¿Y este año se fue ya? Eh, no sé, está ahí por ahí. ¿Cuál fue? El Joder. El Joder. El Joder. El Joder. El Joder. El Joder. Nos vemos. Bye. Chao, compadre. ¿A quién celebra así el celebro? A él. El Joder. El Joder. El Joder. El Joder. Bueno. Eh, martes 25 de junio. Eh, no me acuerdo qué número es este vlog. 371. 372. Ah, casi casi. Casi, casi. No, no sé. En verdad tengo que revisarlo. El tema es que me ha costado caler a volver a vlogs porque... Ha cambiado. Todo lo que le han visto. Es una mala palabra. ¿Cómo? Es una mala palabra. Es una buena palabra si lo piensas. ¿Por qué? Bueno, gracias. Pero lo que quería decir es que algo se cae. Como que el cambio pega igual me ha cambiado un poco la dinámica. No queda nada más que adaptarse, ¿cierto Esteban? Tal cual. Conocí a alguien que me habló de ti el día de hoy. ¿Esto aporta al vlog? No. No. Bueno. Pero... Bueno. No importa. No importa lo que pase y perder la rutina. Lo importante es siempre, siempre volver a vlogarnos. Por lo menos eso es lo que me queda a mí. Esto es en episodio 370 y tantos. Un vlog de sauce. Y Leia solamente quiere ser famosa. Un vlog con un riff de Súper, súper disperso. Este cambio de ambiente, de esquema, de rutina, ha hecho que me esté costando un montón retomar mis rutinas. Mi tarea ya para el segundo semestre es reformular mis hábitos. En esta semana, que es la semana 26, es la semana que parte a la mitad del año. Solamente queda ver qué funcionó antes y ver qué se viene más adelante. Pero en verdad, este no es el momento para hablar de eso. Este es el momento para enfocarme porque tengo una cita muy importante con una mujer muy importante. Traté de arreglarme lo posible y es hora de celebrar. Bueno, ustedes no conocen tanto a la Caro, pero la Caro en realidad es muy frugal. Ah, tarea para la casa. Ahí busqué la definición, pero es la palabra que te define. No le gusta malgastar. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Ya. No, no me estoy en eso. Estoy muy orgulloso de nuestra cuenta. Muy orgulloso. Y tú también deberías estarlo, ¿cierto? Y que dile cómo va a pasar el tiempo. Se en años atrás estamos con la cara tocando nos guste. Sí, me da la vuelta. Wow. Bueno, hay escaleta de tiempo, pero en verdad pasa súper rápido. Y eso es lo entretenido que tiene el tiempo. Pues como el futuro siempre está muy, pero muy, muy lejos. Y el pasado está a un clic de distancia. Siento que se ha pasado súper rápido este año. Se ha notado también el número de los blogs que he sacado. Pero este año ha sido bastante peculiar. Me siento... Siempre he tenido una ansiedad inherente. De hecho, me estreso bastante fácil. Estoy muy tranquilo. Y me hace muy feliz también compartir este tiempo con la Caro. No tengo nada más que decir. Se me hace muy, muy raro esto de que es lo que tengo con la Caro. En verdad es algo que lo quise por mucho tiempo. Y me recuerda a una frase que leí en internet que dice que... Uno siempre tiene que recordar lo mucho que quiso. Todas esas cosas que hoy tienes. Esa frase creo que es de la aldea Bardo. Me da... Se me hace mucho, mucho sentido en estos momentos. Eso sería todo. Esto fue un blog de sauce. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Te la leo? Sí, léemela. Es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de los recursos consumibles. Como en la comida. Yo soy así con la comida. Sí. Así que la comida es el agua. Es la frugalidad. ¿Cuál es el agua?